Y aquí le ofrecemos un resumen de lo más importante en ferriz.com.mx Rodrigo Vallejo Mora, hijo el más pequeño del exgobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, fue detenido y trasladado a la Ciudad de México luego de la publicación de un video en el que conversa amistosamente con el líder criminal Servando Gómez Latuta, según informa anoche el Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, sin precisar el lugar ni el momento de su detención. Se está trayendo a este hombre para que declare y del resultado de esto y las indagatorias se tomará una decisión sobre lo que procede a partir de este momento, dice el Procurador, quien insiste en que se está en la etapa de investigación y se actúa al igual que en otros casos que pudieran resultar similares, no sé qué tan similares como no así. En los primeros minutos de hoy las redes sociales confirmaban que el Gerber ya se encontraba en las instalaciones del Aceido. Ya veremos. La violencia en el país se ha reducido a su mínima expresión, comparado esto con el panorama que se encontró la actual Administración Federal hace un año y nueve meses, según afirma enfático el Secretario de Gobernación, durante el acto de presentación de la segunda etapa del programa Glorias del Deporte, que busca rescatar a jóvenes en riesgo de caer en delincuencia. Apenas hace dos años, la Laguna, Nuevo León, Chihuahua o Veracruz, en esos lugares había enfrentamientos armados todos los días que cobraban víctimas civiles, dijo muy enfático el señor Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación, al señalar que hoy la situación en estos lugares es completamente distinta. Estamos atendiendo a Tamaulipas y vamos avanzando, según dice el propio secretario. Pero justo en ese lugar en donde ya todo es paz, en Reynosa, por ejemplo, se vivió una tarde violenta ayer con enfrentamientos a tiros entre bandas de criminales con fuerzas federales y también estatales. Los sicarios realizaron bloqueos para impedir la acción de la policía. Oficialmente no se reportan víctimas, pero se dice que en el choque entre los delincuentes hubo varios muertos y cada bando se los llevó. Insisto, no hay un reporte ni un detalle. Por la noche se informó de la detención de dos sujetos armados, así como de la incautación de un arsenal en este tan ya pacificado país. Solamente dos niños centroamericanos de la reciente ola migratoria han recibido asilo, aunque hasta el tercer trimestre del año fiscal 2014, que concluye en octubre, se han otorgado en 108 casos, según informa el director de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, León Rodríguez, en comparecencia ante un comité judicial de la Cámara de Representantes, republicanos presentaron una propuesta de ley para otorgar de los 3.700 millones de dólares solicitados, solamente 659 millones de lo que, insisto, solicitó el presidente de los Estados Unidos para hacer frente a esta crisis humanitaria de los niños migrantes. El presidente Barack Obama anunció nuevas sanciones económicas en contra de Rusia en los sectores energético, financiero y armamentista ante la persistencia e injerencia de Moscú en Ucrania, a la par de las medidas similares adoptadas por la Unión Europea, que implicarán un mayor deterioro para la economía rusa. En este año no tendrá crecimiento alguno en su Producto Interno Bruto, dice. El reporte ya no lo da Putin, de que no habrá crecimiento, no, lo da Barack Obama, el presidente norteamericano. El brote de ébola en África cobra la vida de otro científico que luchaba en contra de la enfermedad, un marcan, un virólogo de Sierra Leona, que contrajo el virus hace una semana luego de haber atendido a más de un centenar de pacientes en su país. El pasado fin de semana murió en Liberia el médico Samuel Brisbane, víctima de este mismo contagio, aquí se lo informé. Hasta ahora el ébola ha matado a 672 personas en Guinea, Liberia y Sierra Leona y la condición es preocupante y también creciente. Yo le agradezco que pase a nuestras formas de consulta y esté conmigo. Por ejemplo, Covinos dice, tal parece que el mexicano padece del síndrome de Estocolmo ante este gobierno opresor, corrupto e ineficiente, arroba Pedro Ferrisco en hashtag intelecto. Por ejemplo, arroba Mexmejor, dice hashtag, si yo fuera presidente atacaría de fondo la corrupción antes de subir un centavo de impuestos, hashtag intelecto, arroba Enrique Peña Nieto, arroba Ave Fénix, guión bajo 81, hashtag intelecto, a menor impuesto, mayor recaudación, a menor impuesto, mayor recaudación, arroba Pedro Ferris, pero eso el secretario, arroba L Videgaray, desconoce. Después otro que dice, arroba D Galindo B, dice, para cuando una consulta sobre la eliminación de los plurinominales, con esto un hashtag intelecto también. Y hay obviamente una enorme cantidad de ustedes que me hacen el favor de estar constantemente en contacto. Nosotros también lo estamos analizando, hacemos matrices, listas, inquietudes, temas, y sobre esto estamos constantemente abordando y retroalimentándonos con usted. Quiero decirle que la iniciativa ciudadana ya se ha publicado, ya hay la posibilidad de empezar a levantar lo que sería una inquietud general y sobre esto yo le pido a usted que se ponga en contacto conmigo para ver cuál es la inquietud general que para usted sería más importante como primer iniciativa ciudadana. La que proponemos de este lado en la revolución del intelecto es la eliminación de los plurinominales, pero usted seguramente tendrá otros temas. Esta es la que para nosotros es prioritaria. Yo quisiera que me dijera usted si va de acuerdo o quiere que sea otra. Gracias por estar aquí.